Música Entendemos el aula invertida como esa estructura del sistema tradicional de educación donde se propone replantear lo que históricamente se ha hecho donde el estudiante se prepara el premio a las clases apoyándose en los diferentes contenidos que tienen a su alcance y que nosotros preparamos Música Bueno, esta grabación es una muestra como global de los diferentes escenarios donde ha estado ocurriendo el taller Diseña tu aula invertida, el taller B10 Al taller se inscribieron 250 docentes inicialmente sabíamos que íbamos a trabajar una metodología y vida que nos iba a permitir tener unos grupos que nunca antes en STEP se había trabajado más de 200 personas El taller se llevó a cabo a través de sesiones sincrónicas y asincrónicas donde tuvimos la posibilidad de crear diferentes contenidos digitales creamos resultados de aprendizaje, evaluaciones y actividades en general que permitirán optimizar el espacio sincrónico con nuestros estudiantes Asimismo, también tuvimos la posibilidad de compartir el trabajo realizado con otros colegas y de esta manera realimentar estos productos y aprender de manera colaborativa En ese sentido, posteriormente se hizo una invitación con la información de las sesiones y con los cursos que están en Bloqueries para que ellos pudieran acceder a los cursos virtuales de expresión oral mejores diapositivas para curar esas diapositivas enfermas y otros cursos que nos van a permitir generar contenidos para invertir el aula y dinamizar ese espacio de trabajo ese espacio de aprendizaje ¡Suscríbete al canal!